Seguimos dando repaso y hay un despliegue en todo el país sobre cómo se desarrolla la movilización y el comando de campaña Venezuela toda. Nos vamos al Estado, Varinas. ¡Epa, Varinas! A ver, a ver si está en pila. ¿Dónde nace el sol de Venezuela? ¡Venezuela! Esto ha sido, Capitán Diosdado, la marcha. Es una marcha corta, pero para mí fue la más larga. ¡Cuánto amor, cuánta gente hermosa, cuánta pasión por la patria, cuánta gente se ha movilizado para apoyar la defensa venezolana de su territorio! Hay que darle las gracias a todas y a todos los que están aquí. Yo he visto aquí trabajadores de la gobernación de Varinas. Aquí está parte del equipo del gobernador Sergio Garrido, a quien le agradecemos, que ha sido valiente y ha tomado posición firme. Los 12 alcaldes de Varinas me mandaron a decir que están con nosotros, aunque hicieron hoy presencia los alcaldes revolucionarios y vino en nombre de ellos el alcalde Adrián Azuaje. Aquí estamos unidos, aquí no tenemos derecho a diferencia ninguna. Como lo dijo el general Pérez González Ovalles, estos son los tataranietos, estas son las tataranietas de quienes se fueron con Bolívar y con Páez a transmontar los páramos andinos para darle la libertad a la nueva Granada, a Venezuela, a Ecuador, a Perú, a Bolivia. Para los varineses, las varinesas, los llaneros de la gran provincia de Varinas, aquella estrella hermosa que siempre ha estado en nuestra bandera, defender cualquier milímetro del territorio nacional es un deber, porque sus ancestros entregaron su vida y derramaron su sangre por este territorio, pero también por el territorio de la Guayana Esequiba, porque el límite oriental de Venezuela, desde antes que naciera, incluso como república, siempre ha sido el río Esequibo y el Esequibo es de Venezuela. Esta muestra de unidad es hermosa, yo sé que aquí hay gente del municipio de Alberto Arbelo Torrealba, del municipio Cruz Paredes, del municipio Bolívar, del municipio Sucre, municipio Rojas, ¿está por aquí? Ah, del municipio Varinas. Hoy, además, ah, se vinieron los de Pedraza. Yo estuve incluso, ¿verdad César? Yo estuve el fin de semana en el programa de radio del alcalde Frenchi Díaz. Y después Frenchi se fue a un sancocho comunitario con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que necesita ver el mundo. Yo solo les voy a hacer una pregunta, o varias preguntas, pero en una sola. Si el 3 de diciembre en la noche, el director de la ExxonMobil, el CEO, lo llaman, ve que en Venezuela salieron a votar millones y millones de venezolanos, y que los venezolanos y venezolanas estamos unidos en torno a la defensa del Esequibo, ¿qué creen ustedes que él va a pensar? Si el presidente de Guyana ve que salieron millones y millones de venezolanos y venezolanas, y que los venezolanos estamos unidos en torno a la defensa del territorio, ¿qué creen que va a ser? ¿Acaso no se le pasará por la mente volverse a sentar bajo los parámetros del Acuerdo de Ginebra a negociar con el presidente Maduro? Hasta los jueces de la Corte Internacional de Justicia, cuando vean lo que va a hacer este pueblo heroico el 3 de diciembre, van a decir, ay Dios mío, no es tan fácil lo que pretendemos hacer. El secretario general de la ONU, cuando vea lo que va a ocurrir aquí el 3 de diciembre, a lo mejor nos dice, Diosdado, vamos a convocar a las partes a que se sienten bajo el Acuerdo de Ginebra. Ese es el objetivo, camarada. La paz, primero, la defensa de nuestro territorio, y cualquier solución que hallemos a la controversia territorial, será un acuerdo bajo los parámetros que nosotros decidimos. Por eso, a nosotros nos enorgullece que el Comando de Campaña Venezuela Toda, aquí está otro de sus miembros, ¿dónde está Adán Coromoto? ¡Adán Coromoto! Yo sé que el maestro Hugo de los Reyes quería venir, pero anda en un reposo necesario, ¿saben qué se nos para? Pero aquí tenemos el día del cumpleaños de nuestro presidente Maduro. ¡Cumpleaños, presidente! ¡Cumpleaños, presidente! ¡Cumpleaños, presidente! ¡Cumpleaños, feliz! El día del cumpleaños del presidente, aquí están nada más y nada menos que el coordinador de la campaña en lo internacional, Adán Chávez Fría, y el señor Diosdado Cabello Rondón. Aquí está Varina, lo está viendo Venezuela, yo estoy viendo la luna ya hermosa, se ve la luna en Varina, en plena tarde, aquí está Varina, Capitán Diosdado, aquí está Varina, profesor Adán, díganle al presidente que este es el mejor regalo, y el 3 de diciembre le daremos desde Varina el regalo más hermoso que se le pueda dar a nuestra patria, una participación masiva, contundente y firme del pueblo de Varina. Que viva la patria, el sol de Venezuela. Muchas gracias camarada. Bien, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está la bulla, la bulla, la bulla de Varina? El que sea patriota, que levante la mano, todo el mundo arriba, con la manito arriba, 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 arriba. Y con esta alegría vamos a recibir al coordinador de la defensa del voto del referéndum del 3 de diciembre, con una fuerte bulla, recibimos a Diosdado Cabello. Te amo, Venezuela. Todos a una sola voz decimos El sol de Venezuela nace en el Ezequivo El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Nos asiste la razón del acuerdo de Gineca Nos asiste la razón del acuerdo de Gineca Al derecho de mi tierra, libertada por Simón Y en esta reclamación al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Nos asiste la razón del acuerdo de Gineca Al derecho de mi tierra, libertada por Simón Y en esta reclamación al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Con soberanía nacido de Quivo Nace en el Ezequivo Con una sola voz dice el pueblo negro En el Ezequivo El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Con diplomacia de paz responsable y respetable Proponemos además la solución amigable Venezuela siempre amable Cuna de libertadores De cinco hermanas naciones que no se le olviden Nos asiste la razón del acuerdo de Gineca Al derecho de mi tierra, libertada por Simón Y en esta reclamación al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Nos asiste la razón del acuerdo de Gineca Al derecho de mi tierra, libertada por Simón Y en esta reclamación al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Con soberanía nacido de Quivo Nace en el Ezequivo A una sola voz grita el pueblo negro Nace en el Ezequivo El sol de Venezuela nace en el Ezequivo El acuerdo de Gineca Es el único instrumento Jurídico con vigencia y bajo ese documento Defendemos el derecho de esta bifantia querida Pues la Guayana Ezequiva es un territorio Nos asiste la razón del acuerdo de Gineca Al derecho de mi tierra, libertada por Simón Y en esta reclamación al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Nos asiste la razón del acuerdo de Gineca Al derecho de mi tierra, libertada por Simón Y en esta reclamación al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Con soberanía nacido de Quivo Nace en el Ezequivo A una sola voz grita el pueblo negro Nace en el Ezequivo El sol de Venezuela nace en el Ezequivo El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva nuestra Guayana Ezequiva ¡Que viva Varinas! ¿Cómo están? ¿Cómo está la moral de Varinas? Quiero... De hecho está como raro esta corneta aquí. Quiero saludarlos con mucho afecto, con mucho respeto. ¿Dónde estás que no te veo? Quiero saludarlos con mucho afecto, respeto en esta hermosa manifestación. Hermano Jorge, hermano Adán, compañero González Ovalle, general de división. Compañero alcalde, Paredes, compañero alcalde de obispo. Adrián, se llama como mi papá, Adrián Azuaje. Bueno, mi papá se llamaba Adrián nada más. A los funcionarios y dirigentes enviados por el señor gobernador. Le mandamos nuestro saludo a él a través de estas personas. Saludarlos, saludarlos porque este tipo de actos, este tipo de actos nos comprometen en lo moral, en lo ético, en los principios fundamentales de una patria. Defender, defender nuestra soberanía, defender nuestra independencia, defender nuestro territorio. Ustedes saben, ahí anda la mediática mundial, diciendo que nosotros vamos a agredir a Guyana. No, nosotros vamos a agredir a Guyana. Nosotros no vamos a agredir a nadie. Jamás Venezuela ha salido a agredir a nadie. No es política nuestra. La nuestra es la diplomacia de paz. La diplomacia de paz. Lo sabe el compañero Jorge, que fue canciller nuestro. No, 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 no metas eso ahorita, que ese es el tema de la discusión. El tema de la discusión para nosotros ahorita es la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Esa es la defensa de nuestra... Ese es el tema de ahorita. El tema de la unidad nacional. El tema de la unión de todos los sectores. Por eso la valentía de estos compañeros, compatriotas, que militan en partidos de oposición, de estar aquí con nosotros, de montarse en esta tarima, es digna de admiración, mi reconocimiento a ustedes, compañeros. Gracias por estar acá. Porque eso hace propio aquellas palabras del padre Bolívar que nos decía cuando el clarín de la patria llama... ¡A la patria! Y eso es válido para cualquiera que sienta Venezuela en el corazón. Eso es válido para los que desde que nacimos amamos esta patria. Independientemente del partido que participe, que sea parte de su militancia. Y hoy en esta enorme tarea, en esta hermosa tarea que tenemos, está sumada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cada soldado, cada soldada. Está sumado a los cuerpos policiales. Pero también están los jóvenes, también están los estudiantes. Hay más de 35 partidos y organizaciones políticas respaldando el llamado nacionales y regionales, el llamado por la Asamblea Nacional a un referéndum consultivo como establece nuestra Constitución en el artículo 71. Todos los asuntos de especial trascendencia podrán ser consultados al pueblo. Eso es lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Se llevaron las preguntas al TCJ, perdón, al CNE. El CNE las envió al TCJ para verificar su constitucionalidad y fueron aprobadas. Y este 3 de diciembre nosotros vamos a salir a votar cinco veces sí. Pero cinco veces sí no es automático. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los argumentos para defender cada sí. Tenemos los argumentos históricos para defender cada sí. No es un sí, 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 sí. No, no. Es un sí por esto, por esto y por esto. Porque uno escucha a los guabinosos de siempre. A estos compañeros de la oposición los van a crucificar. Si no los están crucificando ya. Los van a llamar traidores. Los van a llamar vendidos. Yo creo que vendidos son los que le deben el alma a la ExxonMobil. Yo creo que vendidos son los que están alineados con el imperialismo. Yo creo que vendidos son los que están alineados con Almagro que nos quieren despojar de nuestro territorio. Ayer vi yo una videoconferencia que tenía el compañero Adán. Había creo que doscientas conexiones a nivel internacional hablando sobre el tema del SQ. Porque ellos, el gobierno de Guyana quiere victimizarse. El gobierno de Guyana ha puesto por la ExxonMobil. Usted sabe que aquí había una señora que hace cuatro o cinco años decía que Venezuela no debería estar reconociendo a la Corte Internacional de Justicia. Y hoy esa misma señora dice que hay que ir a la Corte Internacional de Justicia. Parece que la llamó el que paga la nómina. Porque ¿cómo es que tú cambias de posición para defender a tu patria de un día para otro? ¿Cómo eres tan irresponsable que un día dices una cosa así y después dices otra? A la hora de defender la patria hay una sola posición. Defender la patria contra quien sea, cuando sea y como sea. Sin duda, sin guabineo. Yo vengo de Apure. En Apure hicimos una marcha a mediodía. Todo estaba fresquito. Ni calor había. La PP Sol del Esequibo se quedó se quedó en San Fernando y caminamos allá. Pasamos por el puente por María Nieves pasamos todo el puente. Qué bonito el pueblo los dirigentes comunales parroquiales religiosos acercándose el pueblo. Lo decía el compañero Jorge. ¿Cuántas fotos nos tomamos Jorge hoy? Todo el que llegaba a fotos fotos porque esto es histórico lo que estamos haciendo. Que un pueblo se movilice unido. Que un pueblo entienda en conciencia que lo que está en juego es el destino de la patria. El juego en destino no la patria mía no la patria mía en lo que estamos aquí sino la patria de nuestros hijos de nuestros nietos la patria del futuro está en juego y no vamos a permitir que nos despojen de un solo centímetro de nuestra Guayana Esequiba. Y es muy sencillo responder cinco veces sí pero vamos a manejar los argumentos vamos a manejar los argumentos un sector opositor llegó y dijo bueno que cada quien haga lo que quiera lo llamaron libre albedrío usted defiende la patria si amanece con ganas fue lo que yo entendí eso salió hace como unos diez días y hoy el partido político de la conferencia episcopal sacó un comunicado peor aún peor peor sacaron un comunicado estos ni siquiera llaman a fijar posición ellos prefieren que vengan los ingleses y los dominen nuevamente que venga el imperialismo y hagan Venezuela lo que le da la gana ahora yo siento hermanos y hermanas que mientras más nos aproximemos al día 3 de diciembre faltan 10 días el desespero de esos sectores va a ser mayor el desespero de los guabinosos y las guabinosas va a ser mayor aquí saben lo que es una guabina va porque en Apure no sabían yo dije guabina en Apure guabina y saben y saben lo que es un ñame pelado en un tobo de agua también saben bueno esos los ñame pelados en un tobo de agua babosos guabinosos se van a poner más nerviosos porque cada día seguirá sumándose más fuerza y más voluntades en defensa de la patria y que cada organización política cada movimiento se organice y vaya el 3 de diciembre a ejercer el derecho al voto cada partido que se adhirió a la a la solicitud que se sumó a la solicitud tiene su propio mecanismo de movilización el partido socialista unido de venezuela tiene su mecanismo seguro que acción democrática tiene su mecanismo y el otro tiene su mecanismo bueno a sumarse pues y que cada quien lleve a su gente a votar porque el 3 de diciembre debe ser una victoria contundente miren después el resultado Jorge yo voy a tratar de responder tu pregunta porque ustedes saben que Bolívar salió de aquí de Venezuela y no paró hasta llegar y libertar allá en Ayacucho por todo el mundo es reconocido Simón Bolívar como uno de los hombres más voy a decir el término vergatarios de la historia en el mundo entero y a veces ellos no se explican afuera como un pueblo sometido a bloqueos a sanciones a persecuciones está hoy de pie como hay gente en la calle manifestando su apoyo a seguir adelante este país que no nos vamos a detener y como hoy surge una nueva unidad superior la unidad por los intereses de la patria el 3 de diciembre cuando el Consejo Nacional Electoral dé los resultados el mundo entero va a responderse porque este pueblo ha aguantado tanto y la respuesta va a ser porque este es un pueblo vergatario este es un pueblo que no se rinde este es un pueblo que está unido y es un pueblo que va a seguir adelante ahora hermanos y hermanas nos quedan 10 días hay que seguir buscando compañeros hay que seguir porque que es lo que ocurre escuchen que es lo que ocurre hay sectores opositores que dije yo que hay sectores opositores que están de acuerdo con apoyar la propuesta pero sus jefes no le permiten hablar no les permiten hablar porque le tienen miedo al imperialismo por eso estos compañeros que están aquí tienen un alto valor porque ellos se exponen el imperialismo no perdona el imperialismo persigue no nos diga a nosotros que nos tienen perseguido de que ellos asuman esa posición afuera hay un gran número de venezolanos que también quieren manifestarse la posición yo sé que la posición de los católicos en Venezuela no es la posición de la jerarquía eclesiástica yo sé levanten la mano a nosotros los católicos aquí a ustedes les preguntó la jerarquía eclesiástica para sacar ese comunicado ellos sí son unos dictadores menos mal que hablan nosotros los obispos o sea los que hablan con Dios pues nosotros no hablamos con Dios yo estoy seguro que la mayoría del pueblo católico y el pueblo cristiano va a salir en defensa del pueblo del territorio venezolano que la mayoría de este pueblo va a decir cinco veces sí el 3 de diciembre y quedarán aislados y aisladas los guabinosos que no quieren definirse que creen que el mundo no se da cuenta y que Venezuela no se da cuenta que detrás de ese guabineo lo que hay es una traición a la patria el 3 de diciembre este país tiene un compromiso o votamos por Venezuela o se vota por la ExxonMobil ¿por quién vamos a votar nosotros? ¿por quién vamos a votar nosotros? por la patria por Venezuela votaremos y que la ExxonMobil se lleve a sus traidores a sus empleados a sus asalariados y asalariadas porque aquí en este país no lo gobierna la ExxonMobil lo gobiernan los venezolanos y las venezolanas aquí ustedes lo saben ustedes lo saben el año que viene seguramente hay elecciones presidenciales y elecciones de gobernadores y alcaldes el siguiente ¿verdad? eso es otra elección y cada quien presentará sus opciones y que gane el mejor que gane la mejor propuesta que gane el que tenga más votos pero hoy día nosotros tenemos tenemos que salir todos juntos a votar el 3 de diciembre cinco veces sí el 3 de diciembre votamos cinco veces sí el 3 de diciembre votamos cinco veces varinas 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 de los amores del comandante Chávez la cuna del comandante Chávez varinas de gente buena varinas de patriotas varinas de historia el 3 de diciembre tenemos un compromiso el 3 de diciembre tenemos un compromiso el compromiso es con la patria el 3 de diciembre que nadie se quede en su casa el 3 de diciembre salgamos a votar hermanos hermanas unidos agarrados en la mano y estaremos defendiendo la patria defendiendo Venezuela defendiendo nuestra Guayana Esequiba esa octava estrella de Bolívar cuando Bolívar propuso la octava estrella cuando Bolívar propuso la octava estrella estaba hablando de nuestra Guayana y hablaba de la Guayana reconocida por la Capitanía General y donde comienza esa Guayana en el Esequibo no vengan con cuentos ahora a decir que nosotros reconocemos a la corte internacional que el laudo arbitral de París el laudo arbitral de París se murió muerto y enterrado aquí lo que hay es el acuerdo de Ginebra que es el que rige las conversaciones el laudo arbitral desapareció lo mató el acuerdo de Ginebra y ese es el que está vigente cualquier cosa que se haga de ahí en adelante tiene que ser por consenso de las dos partes firmado por el Reino Unido en ese momento y por Venezuela y en la firma decía también o dice que si se le daba la libertad y la independencia a ese territorio debían hablar directamente con nosotros por consenso por consenso la corte internacional de justicia no tiene nada que ver porque nosotros no la queremos no la reconocemos extraña mucho esa actitud de algunos hoy que es lo que está moviéndose ahí abajo estemos alerta estemos alerta 3 de diciembre día de unidad nacional y que esa unidad sirva para pasar unas navidades en paz en tranquilidad en familia abrazado y que nosotros podamos hacer campañas políticas compañeros cada quien con sus con sus ideas con su ideología pero nos respetemos en lo humano nos respetemos en lo en el día a día ser uno de un partido y otro partido no significa ser enemigo el exequivo nos está dando la oportunidad de volver a unir la patria no la desaprovechemos no la desaprovechemos y el día de las elecciones que gane el que tenga que ganar estoy seguro que el 3 de diciembre va a ganar Venezuela reciban ustedes un abrazo hermanos y hermanas de Marina se les quiere mucho se les quiere mucho el sol de Venezuela el sol de Venezuela el sol de Venezuela el 3 de diciembre voto el 3 de diciembre voto un abrazo para ustedes compañeros y compañeras Dios los cuide coordinador del comando de campaña Venezuela toda Diosdado Cabello desde el estado Barinas un discurso que además da cuenta a 10 días de realizarse en nuestro país el inédito e histórico evento electoral en defensa del territorio exequivo su mensaje de unidad para la población venezolana que ha sido y será siempre beneficiada con el respeto y la protección a la república bolivariana de Venezuela decía Diosdado Cabello durante este encuentro en el estado Barinas la prensa mucho